¡Bienvenido! ¿Cómo está el León? ¿Cómo está el Renato? ¿El Víctor? ¿El Sergio? ¿Cómo están, niños? Bien, Renato. Otra vez no sé qué debe conectar. ¡Renato! ¡Renato! Debes conectarte. Recuerda que cuando van de estrellitas, ¿cierto? Ya le vamos a tener que hacer la fanfarria de nuevo, niños. ¡Renato! 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 ¡Vamos, Renato! ¡Activen sus cámaras! ¡Bien! ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estuvo la lluvia de ayer? ¡Bien! ¡Bien! Hubo mucha lluvia, ¿cierto? ¡Sí! ¿Habían truenos también? ¿Lo escucharon? ¡Sí! ¿Sí? Pero yo sé que ustedes son valientes y eso no les da miedo, ¿verdad? ¡Renato! ¡Hola, Renato! ¡Hola, Renato! ¡Súper bien, Renato! ¡Renato! ¡Hola! Estamos contentos con el Renato porque sí se pudo conectar ahora el día de hoy. ¡Renato! 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 ¡Renato, mira cómo te saludan tus compañeros! ¡Ven a Sergio! ¡Renato! 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 ¿Cómo estás, Franquito? ¡Hola, Renato! ¡Hola, Sergio! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ahora sí! ¡Ahora da gusto verlos! Cuando tienen las pantallas apagadas, yo digo, ¡ay! A lo mejor los niños no quieren ver a las tías. Por eso están apagando las pantallas. Pero ahora me puse feliz porque están todos con sus pantallas activadas. ¡Bien, niños! Antes de comenzar, les vamos a decir que hoy día vamos a trabajar por los sentidos. Vamos a ver nuestra cara y nuestras expresiones. Les había dicho a las mamitas que si era posible tuviesen un espejo. ¿Quién tiene un espejo? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Ya, todavía no lo vamos a usar! ¡Todavía no! ¡Ya! ¡Muy bien! Entonces, les vamos a dar la bienvenida a toda la familia Manzanita, a nuestros queridos niños. Y les vamos a decir que hoy día trabajaremos con el rostro y los sentidos. ¡Mila! Antes de comenzar, nos vamos a saludar, ¿ya? Así es que antes de comenzar, nos vamos a saludar aplaudiendo. Y decimos, ¿cómo están las tías? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están los niños y las niñas? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien, niños! ¡Qué bueno que están todos muy bien! Hoy día es día viernes, el último día de la semana escolar. Porque todavía la semana se acaba el día domingo. ¿Ya? Pero hoy día es nuestro último día de clases. Ya hasta el lunes nuevamente nos vamos a conectar. Entonces, niños, hoy día, día viernes, en nuestra clase de Zoom, vamos a trabajar con reconocimiento de nuestra cara. ¿Ya? A ver, vamos a empezar, niños, haciendo el ejercicio del espejo. Todos mirándose al espejo. Yo también tengo mi espejito acá. Mirándose al espejo. El niño o la niña que no tiene un espejo puede poner la cámara del celular y así se puede observar. Entonces, con el espejo, abran bien abiertos sus ojos. Y mírense con los ojos muy abiertos. ¡Guau! ¡Qué abiertos están esos ojos! A ver, Sergio, ¿de qué color se te ven los ojos en tu espejo? Míralo, míralo en el espejo. Tus ojos, míralos ahí, míralos en el espejo. Y dime de qué color tú los ves. Negros con blanco y rojo. Negros con blanco y rojo. Esos son los colores que el Sergio puede ver. A ver, Renato, mírate en el espejo. Y dime de qué color se ven tus ojos. Café y blanco. Café y blanco. Antonella, ¿te estás mirando tu carita? ¿Cómo se ven tus ojos? ¿De qué color? ¿De qué color se ven tus ojos, Antonella? El ojo. ¿Se ven café? Sí. Míralos en el espejo. ¿Quién dice que los tiene negros, el león? ¿De qué color se le ven los ojos? Víctor, ¿de qué color se ven los tuyos? Negros. Negros. Café dice el león. Y el franco tamaño, ¿de qué color se ven los ojos? ¿De qué color se ven los ojos? Mira, mira, ¿de qué color se ven los ojos? Café. Muy bien. Ahora van a mirar la boca. Y van a abrir la boca. Mírense en el espejo la boca. Abra la boca. Cierre la boca. A, E. A, E. Digan A, E. A, E. Y ahora vamos a mirar qué hay dentro, qué hay dentro de la boca. ¿Qué hay dentro de la boca? La lengua. La lengua. ¿Qué más hay en la boca? Mírense la boca y tú díganme qué más sientes. ¿Qué más hay? Muelas. Muelas. ¿Qué más vemos en la boca? Muelas. ¿Cómo? Panza. A ver, dijeron que se veían los dientes, la lengua. Muelas. Saliva. Muy bien. Se ve todo eso. ¿Qué más? Necesito que ahora se mire la lengua. Se miren muy fijamente cómo es su lengua. Miren, acérquense bien al lenguaje y fíjense que la lengua tiene unos puntitos. ¿Lo ven? Se ven unos puntitos. Muy bien. Esos puntitos son las papilas gustativas. ¿Cierto? Ahora vamos a examinar la nariz. A ver, para examinar la nariz, vamos a levantar. Miren. Miren, miren la cámara, miren, miren a la tía. La levanto y acerco mi espejito para observar mi nariz en la parte de adentro. A ver, ¿qué ven adentro de su nariz? ¿Qué se ve? Mocos. ¿Mocos? ¿Qué más se ve? Pelos. 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 Muy bien, niños. Se ven pelos. ¿Y se ven muchos? Mocos del león. Niños, ¿se ven muchos o pocos pelos? Muchos. Muchos. Muy bien. Y ahora vamos a mirar la oreja. Oreja. Para hacer este ejercicio nos va a costar un poquito porque vamos a tener que girar los ojos para poder observar nuestras orejas. ¿Cómo son sus orejas? ¿Cuántas orejas tienen? A ver. ¡Los! ¡Los! ¿Dónde están? ¿Arriba de la cara? ¿Abajo de la cara? ¿Al frente de la cara? ¿O al lado de la cara? ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Al lado de la cara! ¡Toquen sus orejas! ¡Toquen sus orejas! ¡Toquen sus orejitas! Yo quiero que me digan si sus orejas son blandas o son duras. Activen su micrófono para que me respondan en esta ocasión. ¿Son blandas o son duras? ¡Son blandas! ¡Son blandas! Pero miren, pongan atención que en la parte de arriba es más dura y la parte de abajo es más blanda. Porque la parte dura de la oreja tiene un huesito fino que se llama cartílago. Tílago. ¿Cierto? Ya niños. Entonces, ahora van a dejar el espejo de lado. Lo van a dejar de lado y necesito que todos pongan atención porque yo estuve investigando, como un detective, estuve investigando acerca de los ojos. ¿Dónde están sus ojos? ¡Toquen sus ojos! ¡Tota tu ojo! ¡Ya! Los ojos, pongan atención en esta parte porque después recuerden que la tía Connie en las clases interactivas les pregunta todo acerca de lo de la clase. Así es que pongan mucha atención. Los ojos parpadean entre 15 a 20 veces por minuto. Y nosotros no nos damos cuenta que parpadeamos tantas veces. A ver, parpadeen ustedes. Muy bien. Miren cómo parpadeamos. También sé, también investigué, que los bebés cuando lloran, cuando los bebés nacen y lloran, no se les caen las lágrimas a los bebés. No lloran con lágrimas. Solamente lloran con su sonido. A ellos no se les caen las lágrimas porque los conductos del bebé se están desarrollando. Y recién a las cuatro semanas de nacimiento, recién ahí, los bebés se les cae una lágrima. Pero antes, no. Y cuando estornudamos, cuando nosotros estornudamos, cerramos los ojos para estornudar, es un reflejo que tiene nuestro cuerpo. Miren, lo voy a volver a hacer y fíjense en mis ojos. Cerré mis ojos para estornudar. Y ustedes y su familia también lo hacen. Ahora les voy a hablar de la boca. ¿Dónde está la boca? Toquen su boca. Hagan este sonido. A ver. Muy bien. La boca, pongan atención, es un conjunto de músculos. ¿Ya? Y nuestra lengua, como les decía anteriormente, tiene unos pequeños puntitos que se llaman papilas gustativas. Los adultos llegan a tener entre 10.000 papilas gustativas en la lengua. Pero cuando empezamos a envejecer, las papilas gustativas empiezan a salir de la lengua. Empezamos a perder papilas gustativas y llega un momento en que ya nos sentimos tanto como ustedes, que son más pequeños, pueden sentir más sabores. Podemos sentir lo dulce, lo amargo, lo ácido, todo eso gracias a nuestras papilas gustativas, que después con el tiempo se van perdiendo y vamos perdiendo los sabores. ¿Ya? Entonces, ya hablamos de los ojos, ya hablamos de la boca y ahora nos vamos a la nariz. En la nariz decíamos que teníamos una mucosidad, que son los mocos que ustedes dicen, y eso es normal para nuestra nariz. Eso es normal que tengamos eso en la nariz, los moquitos. Y los pelitos que vemos adentro no es porque nos van a salir bigotes. No, 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 no nos van a salir bigotes desde acá. Esos pelitos que están acá son unos pelitos que sirven para colar y purificar el aire que entra. Y toda la suciedad, las bacterias van quedando en los pelitos y nuestro aire llega más limpiecito a nuestros pulmones. Si nosotros nos sacamos todos esos pelitos, entraría todo el aire sucio a nuestros pulmones. Así es que es muy importante que los pelitos de la nariz siempre estén ahí. Y siempre los debemos lavar y limpiar y sonar para que nuestros pelitos estén limpios y no se nos junte basura. Porque cuando ustedes se meten el dedo a la nariz y se sacan esa suciedad que se llama moco, es basura, es mugre que se va acumulando en nuestro ducto de la nariz. Así es que niños, siempre tener la nariz limpia y para eso siempre nos debemos sonar y no meter los deditos, solamente pañuelos o pañuelitos desechables. Y ahora nos vamos a la oreja que decíamos que era un cartílago y al igual que la nariz también tiene pelitos. Nosotros no lo vemos, pero también nuestra orejita adentro tiene pelitos que también sirve para que cuando nos entra aire o nos entra agua, cuando nosotros nos bañamos, esos pelitos también van colando todos los organismos que no debieran entrar a nuestra nariz, a nuestra orejita. ¿Ya? Entonces aprendimos acerca de los ojos, la nariz, la boca y las orejitas. Ahora si yo le pregunto ¿para qué nos sirven los ojos? Para ver. Para ver. Entonces ustedes me van a mostrar un objeto que sirva para ver. A ver, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Muéstenme algún elemento que sea para ver. El Franco me está mostrando, yo estoy viendo un frasco. Un estuche nos mostró el león, un frasco también el Sergio. Una tijera nos muestra el Renato, un juguetito nos muestra la Antonella, una tijera nos muestra el Vicente. ¿Y el Víctor qué nos muestra? ¿Qué nos muestra el Víctor? Algo para ver. Un elemento que sea para ver, Víctor. ¿Qué nos puede mostrar? La tijera. Bien, ahora vamos a pasar al próximo sentido que es la nariz, el olfato. Niños, ¿la nariz para qué nos sirve? Para oler. ¿Para oler? ¿Y para qué más? ¿Qué es eso? De tu papá, del álbum. Para respirar. Y ahora entonces ustedes me van a mostrar algo que sirva para que lo podamos oler. Por ejemplo, una flor. A ver, ¿qué me va a mostrar el león? El queso rallado, huélelo. Tiene olor, ¿cierto? ¿Qué está oliendo el Sergio? Un limón. Sí, ¿qué va a oler el Franco? Un perfume. Y la Antonella, un perfume también. Y el Renato, ¿qué me va a mostrar para oler? Para el auto. Para el auto, mi papá. Para el auto del papá. Un perfume también. Y el Víctor, ¿qué tiene para oler? ¿Qué tiene para oler el Víctor? Y el Vicente, ¿qué tiene? Un frasquito con aroma, una crema. Mmm, que huele rico. Niños, hay aromas ricos y hay aromas que no son muy ricos. ¿Cuál es el aroma que no les gusta a ustedes? A ver, activen su micrófono y me cuentan. ¿Qué aroma no les gusta? A mí no me gusta el olor del cochayuyo. Uy, cuando estamos cocinando cochayuyo, cuando mi mamá cocina cochayuyo en la casa, no me gusta su olor. ¿A quién no le gusta el olor de algo? No, no me gusta el olor del pescado. ¿No te gusta el olor del pescado? Ya. Antonella, ¿qué olor no te gusta? A mí me gusta el olor del pescado. Ah, al león sí le gusta el olor del pescado. ¿A alguien no le gusta algún aroma? Naranja. A ti, dile a la tía. A ti, dile a la tía. A ti, dile a la tía. A la naranja. A mí me gusta el pescado. ¿Y el franco, qué me dijo? Naranja. La naranja. ¿Le gusta el aroma o no le gusta? No. Ah, no le gusta. Ya. Muy bien. ¿Alguien más me quiere contar un aroma que no le guste? Dime, Renato. Yo sí como el pescado. Sí, claro. ¿Te gusta comer, pero te gusta el olor del pescado? Sí. Sí. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Niños, y ahora vamos a pasar a la boca. Ah, a la boca. ¿Para qué nos sirve la boca? Para comer. Para comer y también para hablar, ¿cierto? Niños, ahora van a comer algo. A ver, ¿qué es lo que van a comer? A ver, me van a mostrar comiendo, ustedes van a estar comiendo algo. ¿Qué está comiendo el franco? ¿Qué está comiendo el franco? ¿Qué es lo que comes el franco? ¿Qué come Sergio? Sopa y pilla. Qué rico. El franco, ¿qué está comiendo? Uno más uno. Uno más uno. El cereal. ¿Qué está comiendo la antonella? El león se está tomando un uno al día. ¿La antonella qué come? ¿Sopa y pilla? ¡Qué rico! Y el Víctor, un trozo de pan. Niños, ¿y cómo sabe su comida? ¿Está rica? Está rica. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que está rico el sabor de lo que están comiendo? ¿Gracias a qué? ¿A los dientes? ¿O gracias a la lengua? A la lengua, porque la lengua tiene las papilas gustativas, que sirven para identificar sabores. Muy bien. Y además nos avisa si las cosas están frías o están calientes. ¿Cierto? Frías. Bien. Lo que están comiendo ustedes ahora está todo frío. ¿La sopa y pilla también están frías? ¿O están tibiecitas? ¿Qué rico los veo comiendo? Bien, niños. Y ahora vamos a pasar al próximo sentido, que es las orejas, que tiene que ver con la audición. ¿Para qué nos sirven las orejitas? ¿Para...? Ver. Para ver. Para escuchar. Para escuchar. Muy bien. ¿Y qué podemos escuchar? Música. Música. Muy bien. ¿Qué más podemos escuchar? Las palabras de las per... Personas. De las personas. Podemos escuchar el sonido del mar, el sonido de los pájaros. Todo eso podemos oír. ¿O el mare? ¿Cierto? ¿Ya, niños? Me gustó mucho, mucho, mucho que todos me respondieran. Y ahora vamos a pasar a la actividad. Dígame. No. Dígame, Renato, si te escucho. Estás comiendo queso. Estás comiendo queso. Qué rico. ¿Ya, niños? Entonces, vamos a pasar a la actividad. Lo que vamos a hacer es que a esta cara que tenemos acá, le falta todo. Todo, 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 todo. El paso número uno es que con su cajita azul van a buscar un color para pintar la cara. Pero, niña. Por ejemplo, ¿puedo pintar la cara azul? No. No, porque yo no conozco a ningún avatar. Los avatars tienen las caras azules. ¿Puedo pintar la cara verde? No. No, porque no somos marcianos. No tenemos la cara verde. Entonces, vamos a pintar los colores, el color que ustedes puedan identificar una cara. Ustedes saben que no todos tenemos el mismo color de piel. Hay personas que son más blancas, más pálidas, más rosaditas, más morenas, que tienen la piel más trigueña. Entonces, la piel es otro tono, más cafecito. Esos son colores de nuestra piel. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquier color de la piel. ¿Ya? Entonces, paso número uno, pintamos toda la cara. Y paso número dos, el acompañante comienza a pintar las partes de la cara. Uno, dos y tres, pueden comenzar. Ya, niños, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Con esto. Ay, ayúdame ya. Con la cajita Zoom, sacamos un lápiz para pintar la cara. Y el acompañante ayuda a recortar las partes de la cara. ¿Ya? Vamos, trabajando. Felicito al Sergio, porque está trabajando. Felicito al Francisco, que está trabajando. Felicito al Renato, porque está trabajando. Felicito a la Antonella, porque está trabajando. Felicito al Víctor, porque está trabajando. Felicito al Vicente, porque está trabajando. Felicito al León, porque está trabajando. Todos felicitados, porque todos siempre trabajan maravillosa. ¡Oh, me ganaron! ¡Sí, me ganaron! No, nadie ha terminado. Nadie ha terminado, así que nadie te ha ganado. Vamos, pintando, pintando. Vamos, Víctor. Vamos, pintando. ¿El Vicente se siente mejor? Vicente, ¿te sientes mejor? A la tía, respóndele. ¿Sí? ¿Así? A la tía. Vicente, Vicente, mira. ¿Te sientes mejor? Estabas enfermito y ahora estás mejor. ¿Te sientes mejor? Sí, se le nota en la carita que está mejor. Así que a seguir cuidándose este fin de semana. Está concentrado recortando. Vamos, Víctor. ¿Táminos de pintar? Niños, mientras que los acompañantes se están aún recortando, les voy a decir a ustedes, niños y niñas, que vamos a dibujar con el lápiz, con un lápiz que sea oscuro para que se pueda identificar, vamos a dibujar las orejas. Las orejas se las van a dibujar ustedes acá en la cara. Dijimos que teníamos las orejas al lado de la cara, entonces ustedes van a dibujar en estos lados las orejas. ¿Cuántas orejas tenemos? Dos. Muy bien, Sergio. Dos. Entonces vamos a dibujar. Ustedes comienzan, niños, a dibujar las orejas y también las pueden pintar. ¿Ya? Vamos, 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 vamos trabajando. Vamos, 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 vamos a terminar. Vamos, 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 vamos trabajando. Vamos, 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 vamos a terminar. Muy bien, chicos. Y ahora, 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 que se está acabando el tiempo de pintar. Quiero que levante la manito. ¿Quién terminó de pintar? A ver. ¡Oh, nadie! ¡Ay, Sergio! ¿Quién más terminó de pintar? ¡Achú! Miren, acabo de ver al Renato que estornudó y cuando estornudó cerró los ojos. ¡También lo vi! Quedó grabado aquí, quedó grabado en mi clase de Zoom que el Renato estornudó y al estornudar cerró los ojos. ¿Se acuerdan que les dije que cada vez que estornudábamos ¡Achú! Cerrábamos los ojos. Así que todos atentos. Ya. ¿Quién más terminó? El león terminó. ¿Quién más? El Renatito terminó. ¿Quién más terminó? Vamos a contar en cuenta regresiva. Ayúdenme a contar en cuenta regresiva de 5 para abajo. El que sabe me ayuda. A ver. 5 4 3 2 1 y tiempo. Porque ahora ha llegado el momento de buscar. ¿Dónde puedo buscar pegamento, niños? ¿Dónde lo puedo buscar? Es la cajita Zoom. Es la cajita Zoom. Entonces voy a mi cajita Zoom y saco el pegamento porque ahora voy a pegar las partes de mi cara. De la cara. Hay dos bocas. ¿Puedo pegar dos bocas? No, hay cuatro ojos. Una sola. Una sola. Hay cuatro ojos. ¿Puedo pegar los cuatro ojos? No. No, solamente pego dos. Y ustedes van a dibujar o recortar una nariz porque en esta imagen no viene nariz. Entonces eso lo van a hacer ustedes. Ya niños, a la una, a las dos y a las tres pueden comenzar a armar su carita. Vamos, vamos a pegar un ojo. Vamos a pegar el otro. Vamos a pegar un ojo. Vamos a pegar el otro. Vamos a pegar la boca. Solamente una. Vamos a pegar el ojo. Vamos a pegar la boca. Muy bien, chicos. ¿Qué me gusta? ¿Ya lo hiciste? ¿Eres un flash? Sí. ¡Guau! Es porque te estás comiendo todo el queso. Pareces un ratoncito. Cierra la boca. Ya. ¡Guau! Eso es lo que me ocurrió ganar. ¡Guau! ¡Qué lindo, León! Tu carita. ¡Qué lindo! ¡Vayan mostrándome sus caras! ¡Bien, Sergio! La nariz. Hagamos la nariz. Dibujen. Recuerden de dibujar la nariz. Niños, los felicito porque han trabajado maravillosamente. Estoy muy contenta y muy orgullosa de ustedes. Muy bien. Están haciendo un buen trabajo. ¡No! ¡Bien, Franco! ¡Qué hermoso quedó tu trabajo! ¡Eso fue! Muy bien, León. Muy bien, Franquito. Muy bien, Sergio. Muy bien, Renato. Antonella, falta que tú me muestres el Vicente y el Víctor su trabajo. Muy bien, Antonella, terminado. Ah, le está haciendo las cejas. Muy bien. Le está pegando las cejas. Le falta el Víctor y el Vicente para poder dar la tarea que deben realizar. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Me falta solamente el Vicente. No importa que no han terminado. Solamente el... ¡Muy bien, Vicente! Y me falta el trabajo del Víctor. Víctor, no importa que no hayas terminado porque después puedes terminarlo cuando yo te dé la tarea. ¿Ya? A ver, muéstrame. ¡Perfecto, Víctor! Y ahora les voy a decir cuál es la tarea. Pongan mucha atención. Mucha atención. ¿Con quién tenemos que poner atención? ¿Con la boca? ¿Con la nariz? ¿Las orejas y los ojos? ¡Ojos! Muy bien. La tarea que van a realizar, niños y niñas, es completar su carita con el pelo. Porque a nuestra cara le falta el pelito. Ustedes pueden hacer pelo de papel, pueden hacer el pelo dibujado, lo pueden hacer largo, lo pueden hacer corto, lo pueden hacer parado. Como ustedes quieran. Cuando esté listo el pelito, ya va a estar lista la tarea. Y antes les debo recordar que nosotros vimos el sentido de la vista, que eran los ojos, el olfato, que era la nariz, el gusto, que era la boca, la audición, que era la oreja. Y nos falta un sentido muy importante, pero que no está en la cara. ¿Saben cuál es? El sentido del tacto. Y eso está en las manos. Con todo lo que podemos tocar, ese es el quinto sentido. El del tacto. Muestren sus manitos. Muestren los manitos. Muy bien. Y el sentido del tacto lo usamos para hacer todas estas actividades, para pintar, para recortar, para firmar la sopa y pilla, para cepillarnos los dientes, para todo usamos las manitos. Y es un sentido muy importante. Y ahora sí, niños, el relojito Cucú ha dicho que se acaba la hora de nuestra clase de Zoom. Recuerden mandarme la tarea con los pelos que le van a hacer a su carita, ¿ya? Y ahora voy a pasar la asistencia y recuerden decir, tía, estoy aquí, ¿ya? Ya, Sergio Valdés. Tía, estoy aquí. Maravilloso. Franco Tamayo. Estoy aquí, tía. Estoy aquí, tía. Bien, franquito. Víctor Escobar. Bien, lo dijo, pero tenía el micrófono apagado. Igual yo me conté que lo dijo. Antonella Olivares. Bien, Antonella. Renato Arancidia. Bien, Renatito. Leona Puero. Ven, 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 ven. Y yo estoy aquí. Muy bien, y tú tienes flores. Ven, 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 ven. Muy bien. Muy bien. Niños, ahora tenemos el fin de semana para descansar. Ya, así es que vamos a tener estos dos días de descanso. No olviden, no olviden, no olviden mandarme la fotito de su trabajo, de nuestros sentidos. Quiero saber, ¿le gustó la clase? Sí. 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 Sí, qué bueno. Entonces, este fin de semana va a ser maravilloso para mí porque me quedo contenta de que ustedes disfrutaron de la clase. Y ahora nos vamos a despedir. ¿Cómo nos despedimos? Estirando las manitos. Y todos juntos vamos a decir, sacudan, 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 sacudan. ¿Qué pueden ayudan? Una perita, una moncana. Chao, niños. Hasta el lunes. Adiós, adiós. Hasta el lunes, hasta el martes. Adiós. Abajito. Chao. Chao, que estén bien. Nos vemos, cuídense. No se pasen de frío a cuidarse, Vicente. Adiós. Adiós. Ya, terminó.